Hola, soy Natalia y soy una de las candidatas para Beca Europa. Mis aficiones son leer y tocar la guitarra. También me gusta pintar, sobre todo el óleo, porque me relaja y me ayuda a desconectar. Me encantaría formar parte del proyecto Beca Europa, porque estoy ansiosa por conocer otras universidades que puedan ampliar mi salida al mundo laboral en el futuro. También conocer otras costumbres, formas de pensar, además de perfeccionar mi inglés fuera de España. Soy afortunada porque tengo gente que me apoya y me ayuda a salir hacia adelante. Hola, soy Pablo, profesor y tutor de Natalia. Trabajo, inteligencia, sencillez y humildad. Es una alegría y un privilegio trabajar con ella. Ella es una chica muy responsable y siempre está ahí cuando la necesito. Beca una chica con mucha fuerza voluntad y siempre se intenta superar a sí misma. Su objetivo en la vida es ser feliz y para ello debemos conseguir sentirnos satisfechos con nosotros mismos, cumplir nuestros sueños y lograr nuestros objetivos.